El curso, con 20 plazas por taller teniendo en cuenta la normativa COVID, consiste en un programa formativo completo de 120 horas de duración, con una parte presencial de contenidos teóricos prácticos propios de la materia, de 100 horas de duración y 20 horas de prácticas. Córdoba explicó que con la puesta en marcha de este taller se pretende formar y capacitar a los alumnos para que puedan ayudar en el ámbito sociosanitario en el domicilio a personas con especiales necesidades de salud física, psíquica y social, aplicando las estrategias y procedimientos más adecuados para mantener y mejorar su autonomía personal y sus relaciones con el entorno. La concejala adelantó que se van a impartir dos talleres, uno desde el 15 de junio hasta el 14 de agosto de 2021 y otro desde el 15 de septiembre hasta el 14 de noviembre de 2021. Si las demandas altas se pondrán en marcha nuevos talleres y a los mismos podrán acceder personas en edad laboral del término municipal de San Roque. Desde el Ayuntamiento de San Roque, concretamente desde el área de Asuntos Sociales e Igualdad, queremos con este curso fomentar la ampliabilidad de los vecinos y vecinas del municipio de San Roque. Por un lado, estaríamos capacitando a esas personas que, evidentemente, necesitan esa formación para poder cuidar a esas personas en el domicilio. Decir que, bueno, en esta ocasión contamos con recursos públicos importantes, como son las residencias municipales, que de cara del futuro vamos a instalar dos viviendas municipales en la zona de la estación y bahía, aunque la del casco ya existe, la vamos a hacer otra más amplia, con más plazas. También disponemos del centro de día con personas con discapacidad intelectual. Contamos con recursos también como viviendas tuteladas y también, por supuesto, la ayuda a domicilio. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.